¿Se va a evitar la palabra? ¿Y que no se quede la boca? Vale, cuento. Pero aquí como hay ahí, pues sí. Si está ahí, se tiene que irse para allá, porque... no se lo hace. ¿Cómo? Nos vamos a tomar el balón. No hay ahí, pero también hay que ir. El balón, ¿cómo es que está ahí? ¿Está en otro campo? ¿Está en otro campo? ¿Está en otro campo? ¿Tienes que estar en otro campo? Sí, sí. ¿Pueden colgarlo? ¿Cómo? ¿Pueden pillar? Si está ahí, si está en otro campo. ¡Bien! 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 ¡Gracias!